¿Qué es lo que te gusta el metal? Me parece muy bacano porque es abierto al público, al común, puede pasar a alguna persona de trabajo que le guste el metal o sale y pilla las bandas y bacano porque se enteran de lo que está pasando. Y me alegra muchísimo que el distrito genere espacios como estos para que bandas de metal, de rock, de sky pop hagan lo suyo y demuestren que tienen el talento y lo griten a toda la gente que está ahí. Realmente tenemos más acercamiento al público, al público en general. Entonces esto nos facilita mucho las cosas para llegarle a la gente, a la gente del común, del ciudadano de a pie. Ha estado genial, ¿no? Ha sido la primera vez que he tocado aquí en Colombia y estar aquí con Idarte es un lujazo, ¿no? Porque había mogollón de gente. Está muy bien porque es dar acceso a la cultura, al pueblo, pues se engrandece y crece en cultura, crece en acervo cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!